Hola, les voy a enseñar como desinstalar un programa en su computadora que ya no desean lo primero que hacemos nos vamos a inicio y después nos vamos a control panel o control de panel le damos clic y aquí van a ver inmediatamente un icono que dice programas después nos vamos aquí y nos vamos a desinstalar programas y aquí básicamente están todos los programas que tienen en su computadora bueno, si quieren desinstalar algo pues solo le dan clic al programa que quieren desinstalar y aquí basta desinstalar eso es todo por hoy, pues espero que les haya ayudado muchas gracias y por favor déjenme un comentario para ver en que le puedo ayudar bye